Las lluvias de esta temporada provocaron que la bocana de Garita Palmera se cerrara en su totalidad. La tormenta de la noche de ayer hizo aumentar el agua, por lo que la comuna de San Francisco Menéndez inició el trabajo en este lugar. Lo que se trata es de que la máquina pueda abrir un canal de aproximadamente unos 4 metros de ancho y después la naturaleza o la misma fuerza del agua se encarga de sacar todo el agua acumulada y en esta época es año con año que el señor alcalde tomaba bien a ayudarle a estas comunidades abriendo esta bocana. Para poder ejecutar el trabajo de mantenimiento fue necesaria la espera de varios meses, ya que la presión del agua no era suficiente para poder intervenirlo. Tiene que alcanzar un nivel adecuado, porque si usted viene a hacer esta acción o este trabajo con la maquinaria le toca hacerlo dos o hasta tres veces. Tiene que alcanzar el nivel, las comunidades aquí saben cuando esto ya da punto de poder hacer este desasolve. Cada año la municipalidad se encarga de realizar este trabajo en este lugar, ya que Garita Palmera es uno de los lugares más visitados por los turistas. Las personas de la comunidad El Tamarindo no estaban de acuerdo con hacer el canal en el lugar previsto, algo que para los habitantes de Garita Palmera es un problema ya que algunas de las casas se están inundando. Aquí no solo somos la Garita afectados, sino aquí la colonia y está, y todos los que viven a la orilla del Sanjón son afectados, así es que ellos no quieren que se abra, viendo que de acá está lejos para allá, los señores de El Tamarindo no quieren que se abra, pero es necesario abrirla porque a ellos no les molesta, la bocana por ahorita no les molesta, pero a esta gente que está acá a la orilla del estero, ya hay unas casas que ya están inundadas, ya les ha llegado el agua, entonces es necesario que se abra, ¿verdad? Y la abierta está aquí porque aquí está bien cerquita para allá, está cerca. En estos meses la visita de turistas ha sido poca debido a la suciedad. Para Informativo 16, Hamilton Bárcenas.